A.N.D. La Radio de Todos. ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Sí, como usted lo está pensando, no era nada tan santo, era más villano, más delincuente que lo que nosotros decíamos en A.N.D. Y el bono que dio lo estaba recuperando con Crescet. Tenía súbditos ahí, lacayos, que estaban encargados de informarle todos sus trucos y sus malas intenciones y malabares para hacerse más millonario de lo que era. Sí, nos referimos a él, justamente al caballero de los bonos, al señor Piñera, hermano del otro Piñera que todavía tiene a los viejos muriéndose de hambre, con el mentado AFP, él, justamente, el que tiene hoy día a los viejos engañados con la derecha, la PRN y UDI que le tienen dicho a los viejos que el 6%, que no esto, que puras mentiras y montajes, como han vivido toda la vida estos ladrones, estos delincuentes de la última calaña, porque estos delincuentes han tenido educación, han tenido buenos sueldos, han tenido uniformes, y sin embargo se han dedicado a delinquir, a robarle a los más pobres, como hoy día está ocurriendo con los viejos, que no les quieren aumentar sus pensiones. Tengan ustedes muy buenas tardes, nos acompaña como siempre Carlito Rivera, Carlos, gusto saludarte, Cecilia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos, gracias por seguirnos, amigas también, que nos llegan con su salud desde todas partes del mundo. Bueno, estamos refiriéndonos a los coletazos del caso audio que involucraron en la experiencia del celular del abogado Luis Mosilla al desmenestrado director general de la Policía de Investigación, don Sergio Muñoz, quien no sabemos si se hacía un segundo sueldo, era para hacerse o mantener amistades con los poderosos, le entregaba datitos de cuando andaban las pesquisas detrás de los amigos de Piñera, y entonces Piñera se veía beneficiado directamente por Hermosilla. Y todos empresarios, explotadores, abusadores. Bueno, eso contaban con antecedentes de antemano. Privilegiado. Privilegiado. Todas las pericias que estaba haciendo investigaciones relativas a un caso, por ejemplo, el lavado activo y el Sergio Muñoz, desde el primer día que asumió, recordemos que asumió el año 2021, bajo la administración de... De Sebastián Piñera Echeñique, el hombre de los bonos, el hombre santo. Y que era el hombre de confianza y amigo también del anterior director general de investigaciones, don Héctor Espinosa, que también está procesado. Y cuyo abogado es... Hermosilla. Hermosilla, hermosilla. De todo calza. De todo calza. Esta red, prácticamente una red de protección que sigue... Que fue alumno de Jaime Guzmán y muy amigo del otro... De Diego Moreno. Claro. Bueno, ahí está. Los audios han revelado que esta red de suplonaje, por decir algo suave, funcionaba... Funcionó, por ejemplo, para el caso del proyecto Minera Domingo. Domingo, ¿cierto? Entonces, aquí hay un... Los chats y los whatsapp están publicados por la prensa. Recordemos que muchas de las actuaciones de la policía de investigaciones, cuando se las encarga el Ministerio Público, se hacen bajo secreto, bajo sigilo, bajo reserva, justamente porque son medidas cuya actividad tiene que ver con no ser advertida al que las va a sufrir. Entonces, le llaman medidas precautorias. Entonces, el objetivo de la belicencia que establecía en este caso, Fiscara Almendari, en el sector oriente de la capital, era... Ya, vamos a ir a visitar a esta empresa, le vamos a sacar los... Le vamos a revisar los computadores, y todo lo que sea información y documentación. Para mañana, o para tres días más. Y el señor Muñoz apenas se enteraba, como director, en su cargo privilegiado, director general, da el aviso a Luis Mosilla, y Luis Mosilla hacía su trabajo con sus amigos de derecha, que resultaban ser empresarios, o de empresas que, curiosamente, algunas estaban vinculadas al patrimonio del expresidente Sebastián Piñera. Más conocido como se está en Piraña. Claro, que era tan santo que a tiro que anunciaba que estaba haciendo privilegio. No, me refiero que ahí vemos el santo y el villano. Claro. El santo porque la gente dice que daba bono. En realidad, lo que hacía él, las bonificaciones que obtenía él con estos datos, le salvaban el bellejo. Y eran millonarios. Y recuerda que él surgió como empresario con el banco de Talca, ¿de acuerdo? Exacto. Estafó a miles de personas en Talca. Claro. Y no fue la única vez. Al alero de Pinochet. Y no fue la primera vez. No, pues. Entonces, siguió con estas prácticas que yo diría que, más que venir con Piñera, venían desde el tiempo de la dictadura. Exacto. Pinochet era un delincuente. Y que desgraciadamente en democracia se consolidó como una realidad del Estado. Exacto. Bajo la doctrina del fiscal anterior a este, que es el fiscal Fortiago, ¿te acuerdas tú? Sí. Que ese viejo dijo que había un grupo poderoso que había que mantenerlo en... Había que tener cuidado. O sea, por aquí tengo lo que... En el año 2016 existía una doctrina Abbott, el fiscal nacional, que respondió a un acuerdo del fiscal nacional con el Senado cuando él era candidato al cargo. Entonces, en que él habría ofrecido ciertas garantías para dar un rápido cierre de las causas por financiamiento ilegal de campaña. Ya vimos eso. O sea, Abbott era un cómplice. Claro, recuerda, estableció que había... Le decía a los fiscales y esto en el tercer año dijo en un discurso público, le dijo a los fiscales, debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados por la responsabilidad que tendrían los fiscales de no alterar más de lo necesario el funcionamiento del poder del Estado en el que se desempeñan. Abbott debiera ser citado a declarar y encarcelado también. O sea, él le estaba pervirtiendo toda la doctrina de que funcione en cualquier país. La ley es pareja para todos y no hay nadie imprivilegiado ni por pobre la ley. Sin embargo, él le decía a los fiscales cuando se trate de representantes de elección popular, por no decir parlamentarios, senadores, tengan cuidado porque la idea es no entorpecer la labor del Estado. bueno, ¿a qué nos llevó esto? Entonces, la doctrina, hay una periodista que es Marisol Águila que es un escritor en Ciencia Política que en el mostrador hizo notar en una columna en el año 2018 la columna se llama este es el ferómeno, la columna se llama la doctrina Abbott y la liberación de elefantes porque si es que los detestis cazaban mariposas pero los elefantes los pescaban mismo. Entonces, este enfoque de la justicia que dio Abbott obligaba a los fiscales de todo el país a cambiar el enfoque de justicia que caiga quien caiga, la ley es pareja para todos, se aplica a los ciudadanos sin distensión de clase y sexo, entonces se aplicó la doctrina Abbott que es lo mismo que en salud. Tenemos dos salud, una para ricos y otra para pobres, una educación para ricos y para pobres y una justicia para ricos y para niños. Claro. Entonces esa es la doctrina Abbott que viene del año 2018. ¿Eso significa que el que está reemplazando Abbott ha sido más diligente, ha sido más correcto? No, porque acuérdate que hubo como cuatro votaciones para el fiscal nacional hasta que encontraron el que les dio las garantías, porque eso lo dice el Senado. Claro. Recordemos que toda esta intervención de fiscal nacional de no atrapar a los elefantes significó que hubo impunidad para la gente de Pente y Sequimismo. Exacto. Y Aguada, era el Carlos Vélano y el otro Carlos Eugenio Lavín. Los Carlos. En un momento fueron considerados por el juez de garantía que el primer juez Juan Manuel Escobar como un peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo que decretó su visión preventiva. Igual que ahora lo hacen con el con el Sergio Muñoz que el José Carlos Gajardo lo echaron por estar investigando el caso de Secuemes. Pero mira, por la grada de los delitos, ¿cuál era en esto? Y reiteración en el tiempo y en el carácter de estos. Y por haber actuado en grupo o pandilla. Entrega de boletas ideológicamente falsas, fraude al fisco, aporte ilegal a campañas políticas, delitos tributarios vinculados al pago de bonas a su ejecutivo, falsas pérdidas, declaradas al servicio de impuestos internos fueron consideradas por el juez como conductas delictivas reiteradas por lo que dictó medidas cautelares de alta intensidad como la prisión preventiva para los controladores de PENTA y otros cuatro imputados. Bueno, la pena de esperar era de más de cinco años por la reiteración del delito, yo creo que más o menos le debiera pasar también al actual director de investigaciones. Pero, ¿qué pasó con los ejecutivos de PENTA? Clases de ética. Las clases de ética y el pago de 1.700 millones porque solo fueron acusados por la Fiscalía por delitos tributarios. ¿Qué pasó? Nada. En la audiencia de reformulación el juez del octavo juzgado de garantía Daniel Aravena validó el acuerdo entre el fiscal regional Manuel Guerra y la defensa de los imputados. Este fiscal suprimió los delitos de cohecho y sobornos permitiendo el procedimiento abreviado y evitando así el fiscal. ¿Por qué? Porque el Consejo de Defensa del Estado y la Fundación Ciudadana Inteligente fueron excluidos como intervinientes en el caso. Solo pudieron participar del alegato del Ministerio Público y el Servicio de Impuesto Interno impidiéndoseles que pudieran acusar a los imputados por cohecho y sobornos por lo que consideraron ilegal la decisión del juez. Finalmente se quitaron estos delitos y por eso libraron. Pero hubo con la complicidad del Ministerio Público y de los fiscales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahora, esa doctrina viene aplicándose. Entonces, lo que hizo el Cerco Muñoz dijo, yo voy a colaborar en esto con la justicia. Claro, porque si está fusilando el Ministerio Público el señor de Investigaciones dice, yo estoy, se puede hacer el pájaro raro aquí y no voy a ganar ni una. Claro. Además, él fue nombrado como, de alguna manera este grupo de empresarios que transgrede todas las normas, que hace lavado de activos, que son empresarios vivos por ese parque, se compran a la alta autoridad para hacer un negocio y eso es lo grave. El señor Muñoz, en vez de mantener el secreto, le avisaba a tiempo y le decía ya, fondéense. Fondéense, viene tal deligencia, así que asegúrense y por supuesto ¿y te acuerdas tú, Carlos, cuando salió a la luz pública el fraude de estos empresarios que salieron dignatarios de la UDI de la Nación Nacional que son todos delincuentes? Se sabe, toda la municipalidad de la UDI, ahora hay que decirle a los auditores que se van a la próxima elección a anotar por un delincuente o no. Claro, si son delincuentes, voté por los delincuentes, nadie los va a quitar. Pero salieron los señores de la UDI diciendo que estos empresarios no eran políticos, eran de derecha, pues señor, ¿a dónde han visto un empresario comunista? ¿Habrá alguno por ahí? Pero no. Mira, fue súper buena ver ahora a la jueza que escuchó los alegatos de la defensa del exdirector de la UDI. ¿Socio del Pancho Malo? No, bueno, yo diría, finalmente hizo una casa, un grupo que usa ciertos privilegios y va ganando adeptos para manejarse porque esto es corrupción. Obvio, claro, y buscan a todos estos grupos y les tiran unas migajas para que operen. Los abogados les llega la información privilegiada y se muere que hay una sanción ética, no hay una sanción. Exacto. Estos grupos económicos que se vieron favorecidos en investigaciones que al final ya concluyeron, yo no sé si las puedan reabrir a la luz de estos datos. Obvio. Porque terminaría con ellos en la cárcel. Claro. En un país serio, estos empresarios ya estarían volando fuera del país porque los abogados estarían por corrupción, por cohecho, por una serie de delitos que tienen que hacer. Pero vemos en la televisión, Carlos, claro, pero vemos en la televisión todos los días en las mañanas cómo entrevistan a delincuentes de la derecha de la UDA de la Nación Nacional como, ¿cuánto se llama este? Ah, los puros. Claro, los puros y santos y dando clases y hablando contra el gobierno y hablando el marxismo, el comunismo y son meros delincuentes los más peligrosos, los más peligrosos, señor auditores, porque ellos son los responsables de que en los hospitales mueran cientos de miles de personas esperando en la fila porque estos se roban la plata para dársela a la salud. Ellos son los responsables que en este minuto los jubilados se mueran en las calles, no tengan para comer, se suiciden, se tiren al metro porque ellos son los que no quieren aumentar las pensiones porque optan por privilegiar a sus socios que son los dueños de la AFP que son tan delincuentes como ellos. Sí, pues exactamente, tal cual lo haces y lo hagas repetido no una vez sino en cada programa lo dices y parecieran palabras fuertes pero es la verdad. Es la verdad. Ahora yo no entiendo cómo miserable de la última especie humana ya humanoide ya larvas que andan en la calle volando que no saben leer ignorantes ahora están inventando que el 8 de abril se acabe el mundo y eso se los manda a la derecha para tener a la gente aterrorizada pero andan hablando puras huevas puras infamias mentiras entonces te digo ¿esta gente le pasarán plata o operan a carburo o operan a no sé con los peos que se tienen estos otros hueones porque no le dan plata para que anden defendiendo a los ladrones o son también delincuentes No, lo que pasa es que andan siguen siempre detrás de las palabras fuertes claro de las palabras festistas exacto y ellos quieren parecerse a los ricos claro tienen las mismas comisiones los ricos serán pobres pero por lo menos ni siquiera pobres piñiñentos y fétidos de ignorancia no, pero claro pero siempre ha ocurrido que las clases populares o algunos grupos se ven reflejados en la claro los que yo le llamo los bufoneros los cachiporros que se miran al espejo y se creen empresarios la única empresa que tiene es de los piojos las pulgas y la fetidez dentro de los sobacos que no tienen ni siquiera para comprarse desodorante bueno bueno el problema con el caso del detective del ex-detective era un hombre de formación como detectiva estaba en una unidad operativa tenía todo un cartel super bueno y el primer día del primer día que llegó el noviembre del 2021 comenzó a operar y a entregar esta entrega información clasificada o secreta bueno ahora la gente del ministerio público y los abogados que trabajan para el consejo de ofensas del estado se habrán dado cuenta por qué les fallaban las diligencias a los fiscales por qué no lograban atrapar a los delincuentes con corbata claro bueno lo que pasa es que hay una pregunta que se hace en alguno yo no sé si ha oído hablar del término estado fallido si es un término que es empleado por expertos políticos periodistas y comentaristas políticos para describir un estado soberano que se considera fallado en garantizar el funcionamiento normal de la administración general ha fallado en estabilizar la economía ha fallado en garantizar el acceso servicios básicos a su población bueno hay países que están relativamente mal entonces el estado fallido sería aquel en cual uno o más de sus elementos esenciales por ejemplo la integridad del territorio la seguridad de sus habitantes o el ejercicio de la soberanía han dejado de funcionar Chile no está en ese plano pero si yo diría que las instituciones han dejado de atender el bien común para atender el bien económico individual de algunos grupos privilegiados claro porque se atienden algunas funciones de la institución del estado pero al mismo tiempo el interés particular y de personas con poder exacto la función pública dirigida al bien común y a la protección del bien común se corrompe claro el estado pierde fuerza y ojo que esto no viene de ahora esto viene del golpe de estado con Pinochet y todos los ladrones de la derecha que se roban toda la empresa al estado el problema es que se prosiguió bajo las administraciones que tanto celebra la gente de la concertación claro pero el estado pierde fuerza y cambia de sentido para privilegiar el bien individual en perjuicio del bien social de la sociedad entonces se está pervirtiendo la función última y primera del estado que es que a través de las instituciones defiende el bienestar de la sociedad en su conjunto y se homologa el bienestar de un grupo celesto y se le antepone al bienestar colectivo porque pareciera que el bienestar de los más ricos asegura el bienestar de los demás exacto y no pues para los más ricos claro el problema con eso es que toda la construcción moral en que se edifica la justicia y todo eso se corona claro y por eso Carlos es que siempre la derecha ha metido en la población ignorante analfabeta el concepto de que tienen que gobernar los ricos porque tienen plata claro bueno se metió todos ladrones el problema es que la misma gente que llega al cargo de poder atiende las necesidades de los de los les dan limusna claro de los ricos claro Juan que recibió el sexo muñoz a cambio yo imagino que un gran agradecimiento expresado de alguna manera claro no es cierto no estamos hablando de grupos que manejan 100 milloncitos no estamos hablando de 10 millones ahora ahora Carlos viene el general el general yañe otro que sirvió los intereses de piñera porque los los 400 y tantos jóvenes se enojo bueno bueno lo van a lo van a lo van a procesar por malestar por omisiones faltas en causa de delitos contra manifestantes durante el estallido social acuérdate que ahí creo que hubo claro hubo un traje a las mujeres en comisaría claro violaciones a las mujeres a un cabre que le metieron un palo porque era gay me acuerdo claro le metieron una luma por el ano los muertos que aparecieron en la en kaiser en kaiser quemados vivos dicen claro claro cosas muy oscuras y esto deben estar metidos estos mismos entre eso claro lo de la quema simultánea de estaciones del metro por no sabemos por quién de hecho Carlos aquí hemos anticipado las cosas porque el ministerio público del que estaba hablando el obstinado no averiguó nada exacto y por qué no averiguó porque si no logró averiguar en FENTA que salieran a la cárcel tampoco lo averiguó para el caso de las de las estaciones del metro entonces si se sigue la obstinada el señor estaba a voz a voz del ministerio público cuando ocurrió el estallido social claro y me da la impresión de que si sacamos matemáticas bueno si no se culpa a los empresarios entonces quién quemó las estaciones claro anticipemos anticipemos dentro de los próximos 15 días sino antes se va a tener claridad a través de estas mismas investigaciones de quién quemó el metro y quién ocultó la verdad del quema de los metros y es capaz que salga la quema de la quinta región y los otros incendios y son los mismos de derecha que están boicoteando al gobierno de Boris y creando todos estos crímenes porque estos son expertos en crímenes montajes y en mentiras y lo están haciendo pero todo va a salir a la luz porque esto carlos es bíblico no quedará piedra sobre piedra todo se sabrá y todo se está sabiendo todo 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 no que no se va a pasar nada que ya que todo impune no todo así como lo dijimos el día antes que se que se que muriera piñera que dijimos que todo ya que si va a ser castigado que iba allá arriba aquí se está castigando todo porque esto es el mandato universal carlos bueno yo abrigo a pesar de tu optimismo yo abrigo algunas dudas porque el fiscal nacional de ahora Andrés Valencia sigue más o menos la misma política del de la voz claro por algo lo escogió fue una votación muy reñada se demoraron como dos o tres semanas claro no escuchaban nunca a la pieza que calzara que calzara para su para su robo de este mecanismo de corrupción claro que mantiene leales a mira manteniendo leales a los principales jefes de la policía claro porque eh el poder del dinero corrompe todo es muy alto claro y por eso yo me quiero ir de la red BND porque me están corrompiendo weón me están mandando plata de Cuba de Venezuela de Nicaragua me están mandando millones ahora Putin weón va a mandarme plata también oye a propósito puta es increíble estos miserables a la televisión como denostan las elecciones de Putin y aquí que mierda pasa aquí weón aquí que democracia cuando los canales de televisión pasean todos los días al weón más miserable para que la gente lo elija como presidente claro no hay no hay pariedad en las comunicaciones ya hablan de que Putin que son caras rajas estos miserables pero mira que voy a esperar el papelón que hicieron ahora que se descubre que Piñera y su empresa se privilegiaban de estos datos de primera línea que les daba el corrupto el director de los dos corruptos claro los dos corruptos yo no imagino que el otro tampoco dejaba de pasar información y ahí es no el anterior Héctor Espinosa Héctor Espinosa pero este entró entró al Ciro el primer día así que no han investigado atrás Héctor Espinosa claro qué pasa también se estuvo tirando información privilegiada fíjate que no sería raro porque funcionaban así claro entonces el señor Piñera era muy y su empresa muy beneficiada de esta red de soplonaje en que advertían a su empresa que venían las diligencias judiciales para que se lo pararan y alteraran la contabilidad ahora vienen de todas esas empresas involucradas compadre quitarles las patentes quitarles los permisos eso sería lo justo pero por eso te digo el papelón que hicieron los medios de comunicación al poner de Santurrón a Piñera claro cuando todos sabían que era un turban claro no sé a mí no me cae duda que estos rufianes en la televisión Piñera les pasaba plata les financiaba las vacaciones botella de whisky luquitas por debajo ¿tú crees que la derecha de Saraguay es gratis no la gente derecha la más interesada en plata claro y la forma como estos miserables de la televisión estos noteros estos rostros de la televisión como saltan al tiro a injuriar a los países de izquierda sin embargo los países de derecha ve como como han tratado el tema de Ucrania y como tratan el tema de Palestina si ahí basta no se saliste el tema porque yo en realidad yo quería ya que me metiste en el ámbito internacional dele compadre yo quería hablar de lo mal que está la Kate Middleton es terrible weón es terrible mira lo que está pasando es horrible horrible esto es con la moral muy abajo o no esto es terrible yo hoy día vi la foto y me puse a llorar no sé si tiene o no anorexia o VIH que tendrá pero es lamentable claro claro y mira tú en las poblaciones en las poblaciones como se están fornicando los niñitos pobres como están los niñitos en las poblaciones sumidos en el alcoholismo la drogadicción la prostitución y estos miserables de la televisión estos chuanes rastreros de última calaña fíjate que no van a ver eso están preocupados de la de la princesa de la foto de la foto de la princesa chucha y nunca se han preocupado de la foto de los de la UDI de la Océana Nacional que los pasean toda la mañana y son puros delincuentes pero no con la realeza no te metas por favor ah no 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 por supuesto no ni con Kate ni con el príncipe Andrés ni con nadie por favor no por supuesto menos con el rey Cala porque el rey Cala no no tiene mi nombre imposible bueno imposible oye ya bueno fuera de esta pena dale tú sabes que hubo la marcha por el a favor del pueblo alestino el domingo el domingo ¿cómo estuvo? bueno fue gente con carteles con banderas una cosa muy bonita no sé cómo le llaman a este pañuelo que tiene un nombre en árabe y entremedio en una foto que me llegó no la voy a creer ah el buen de la radio no Checho Irán Checho Irán de la agricultura ah porque es Irán él es palestino él es palestino claro ah está de acuerdo con los crímenes aquí pero está en desacuerdo con los otros crímenes exactamente ah puta que hueón que hueón que hueón más correcto no pero que hay negocios de por medio por crítica claro se notaba una cara así de desasotivo y de sentirse incómodo pero le gritaron de todo claro claro debe irse para Palestina el hueón para que se le tienen una bomba en la cabeza de saco hueva para que se ubique el otro que que la gente le puede asombrar que Moreira esté en el Senado haciendo un brote de recoche a Israel y todo y no es raro porque Moreira estuvo alcalde de la cisterna y durante su mandato aguarda que era alcalde designado no era no era no era no con 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 Israel y el post hicieron la gradería del estadio de la cisterna nadie estaba en Panamericana en la avenida el patrón son Panamericanos o la ruta norte-sur para los más jóvenes y y lo que hizo esos son terrenos de la municipalidad que fueron cedidos en comodato repito fueron cedidos en comodato ahora sí entonces ese del estadio palestino en realidad pertenece a la comuna de la cisterna y debe haber hecho muy buenas relaciones con con la comunidad palestina recordemos que es una de las más grandes del mundo la que está aquí claro una de las tres más numerosas así es que no se extrañen si vieron a Chechirano en la marcha y escuchan a a este hombre Moreira hablar a favor de los palestinos y en contra del estado de Israel para que algo anda buscando para que no crean que es una no yo diría que son relaciones relaciones de años finalmente claro y hay hay negocio por medio obvio si la derecha los dignatarios de la derecha no salen a a protestar ni a la calle si no hay plata por medio ellos trabajan por plata no por moral así es que la gente que fue a la marcha no se sienta confundida todo tiene una explicación claro sabéis lo que pasó hoy día en el senado ¿cierto? no ¿qué pasó? estaba durmiendo ¿qué pasó? había un acuerdo para establecer había ido repitiendo en los últimos cuatro años que se debatían dos para la concertación al mando del senado dos años de la oposición la derecha claro si estaba Piñera dos para la oposición dos para el oficialismo y este acuerdo se acabó se rompió hoy es decir la derecha hizo sentir su mayoría que eligió al al senador José García Rominos de REN que es un tipo muy capacitado claro pero pertenece al bloque de los delincuentes pero oye José García Rominos presidente del senado por votación porque tienen 27 contra 23 lo que viene a ser el oficialismo había un acuerdo previo que tenía que ver con respetar los dos años porque es la segunda autoridad del país el senado o sea el presidente del senado claro llega a fallecer o llega a hacer algo tiene que asumir el caso de RISTI el presidente del senado la representación del país bueno aún no dicen que el ministerio del interior pero en términos legales es la segunda autoridad del país y tiene una importancia muy grande ahora que vienen en las elecciones claro las elecciones entonces la UDI han antoos erectos bueno escuché a Javier Macaya justificar en que el el senador Lagos Weber se hizo con la presidencia de la comisión del senado porque se negocia se negocian las comisiones también para que haya un equilibrio y ya le habían hace semanas resuelto que iba a ser Ricardo Lagos Weber y no Jimena Rincón del grupo de los amarillos de los amarillos que es un cupito no es un cupo entre todos los otros y el presidente de la UDI el Javier Macaya sacó a esta colación diciendo que quien había roto el acuerdo había sido la coalición de gobierno y que por lo tanto ellos quedaban libres para no respetar el acuerdo que tenían se quedan respetados la constitución se cagan en la constitución se cagan en todo son vivos porque las anteriores negociaciones siempre habían jodido a Renovación Nacional en beneficio de la UDI vienen elecciones están negociando ellos también cupos y se ofrecieron este dulce a la Renovación Nacional que también ellos como coalición reafirman la unidad la UDI es un partido que a raíz justamente de los casos de corrupción no les va a ir muy bien en las municipalidades más que más que mal claro no van a haber una se necesitan el apoyo de los otros partidos y una manera de asegurarse la alianza es darle la presidencia al Senado no los chilenos tendrían que ser muy pelotas para apoyar a estos delincuentes bueno por eso por eso ponen a alguien de Renovación Nacional le dan esta garantía parte de la alianza están felices la Renovación Nacional y se meten como como todo ocurre cuando les conviene hacen lo que les viene en gana y cuando pareciera que son demócratas hacen el papel de demócratas claro pero cuando si quieren un golpe de Estado hacen un golpe de Estado claro es la misma táctica siempre obvio democracia lo que algunos se confundan con que son demócratas es otra cosa exacto no tienen nada demócrata nosotros que llevamos años en esto sabemos que la derecha siempre hace su conveniencia obvio la democracia se la pasa por el culo la democracia se la pasa por buena parte lo que le dijo Yarna Provoz es que no se puede dar convenibilidad del país si no se cumplen los acuerdos ella dice que vieron una ventaja pequeña pero no vieron los intereses de la corporación ni la gubernalidad del país no ella tiene una muy buena conducta muy demócrata porque el el que estaba iba a asumir la tercera era el senador de la D.C. Pedro Araya ya de hecho toda la gente de la concertación gente amplia están todos apoyando todos dieron su voto a Pedro Araya ya pero como la derecha tiene mayoría impuso su candidato claro y esto es culpa de la gente el pueblo que vota por la derecha exactamente los huevones no le echemos la culpa a los políticos no la derecha al pueblo a la señora que vota por la derecha porque votar por los ricos parece que claro o votan por el bono claro la ignorancia patética es que son bonitos claro tienen los ojos azules y tienen autos 4x8 claro el 70 y tantos porcentos ya se ha devuelto dice que hasta el 80 se ha devuelto 47 mil millones tenemos los otros casos de corrupción la ex alcaldesa de Renca la de la de Viña del Mar el tronco Torrealba el de allá de ¿cuánto que se llama? ¿dónde? el otro el último que salió el de Tierra Amarilla todos los alcaldes son 62 municipalidades que están cuestionadas y son todas de derecha claro y usted señor auditor va a votar por estos delincuentes o es hueón o quiere que le agarren el culo no a mí no me extrañaría que que en un tiempo más le pasen 20 lucas a la gente en sus cuentas y para que voten claro pues si les pasáis un bono y crucifican a Cristo pues hueón crucifican a Cristo por un bono pero si una vez medio un broma medio un serio le dije a una señora oiga yo voy a ir de candidato a ¿cómo se llama? ¿aconsejal? no al alcalde le dije no me acuerdo ninguna cosa sí pero me dijo ¿y qué gano yo? ¿le paso con Lucas? llamo dijo esa es la misera es el pueblo miserable que tenemos esta es la vergüenza yo encontré que era una respuesta práctica esta es la vergüenza que tenemos la derecha les paga las cuentas de luz de agua yo ya digo le decía siempre dejen que les pague pero el voto es secreto porque son tan miserables que le vaya a pedir por negro ¿qué le vaya a pedir? bueno el estado puede ser que el gobierno de Buenif le haya dado a la PGU y otras a ver de que este gobierno tiene sus realizaciones claro pues nadie las ve ha mantenido el país relativamente bien dentro del cuadro económico que es inestable en otras partes ha estado bien bien justamente copago cero aumentó el sueldo mínimo lo aumentó un montón de regalías pero la derecha se encarga de que no vean eso claro como los canales de televisión estos rufianes rastreros de la televisión vendidos ganapanes le entregan la televisión porque claro ellos responden a su amo si los dueños de los canales son todos de derecha sí pero recordemos que la mayoría y eso la gente no lo entiende eso la gente no lo entiende como si dicen esto en la televisión como todos confundidos no puede ser el medio de mayor penetración en la televisión abierta son los noticias mentira mentira yo cuando tomaba Viagra era el medio de mayor penetración ahora tomo PPG y soy de doble penetración vamos a poner música tiempo de música claro cante por favor cante oye recuerda recuerda tu vida siempre siempre así tú ya ya estamos en la parte musical ya no falta la guitarra oye recuerda viene de semana santa viernes y sábado y domingo tiene que para comer marisco pescado frito pescado a la plancha al horno a eso es lo que habla la tele claro a donde tiene que ir para comer pescado bueno porque hay una excepción tiene que ir a entre compas en bio bio a paso de santa rosa otra cosa que hay que decirla claramente viernes santo no dejen el canal 7 ver la película jesús de nazaret con franco cifarelli cifarelli porque es lo más cercano a lo que estamos viviendo hoy día ahí sale esta chusma estos techos amarillos toda esta mugura inmundicia cuando va a caminar va corriendo pedro y sale una vieja y le dice a un soldado romano ahí va ahí va con el mismo boato que tienen las viejas ordinares que defienden a piñera que están ahí en la cola para ver a piñera el mismo boato ahí va uno de ellos es sendada con jesús es sendada con jesús la misma historia vea jesús de nazaret y para que vea que aquí lo estamos mintiendo contando el cuento y haciendo montaje y entonces quien resucita quien quiere que resucite si porque se sembraron sembraron en esa época que el cristo y cristo y barrabá era lo mismo lo mismo que hacen ahora porque la gente hueona ay son todos iguales y por eso sembraron el que eran todos iguales porque después la gente confundía y el hueonaje y daban se fiquen a cristo suelten a barrabá es que tú como le haces y aquí votan por barrabá a toda la población tú le hablas a un grupo y siempre le has hablado a un grupo que entiende lo que tú hablas pero hay un gran grupo que me entiende ni una hueá esos huevos se van a condenar pero tienen derecho a voto claro esos huevos están condenados desde ya están condenados igual que aquellos que hay en una repartición cristiana evangélica de iglesia ya y van para salvarse ellos van a verse ellos y no al prójimo pero es que tienes que entender también que la gente no entiende que la ¿cómo le vas a hacer entender a alguien que está viendo la televisión? si ya prevé a la televisión que lo que dicen en la televisión es todo que tiene un efecto político bueno sí pero nosotros claro pero nosotros nosotros como medio cumplimos con informar ahora el hueón que no quiera es problema el hueón no pues que estamos interpretando claro toda información igual lleva en sí mismo una interpretación porque se escoge una manera de enfocar la información se omite en algún aspecto y ahí está interpretando y está dando no hay objetividad estamos transmitiendo ¿por qué Vía? por favor mira me costó Carlita poder meterme en el Instagram porque yo colgo la radio en Instagram pero me costó mucho porque estaba complicado entrar pero lo logré y estamos transmitiendo por speaker.com ya con su espacio radio radio de Chile ya y estamos transmitiendo a miembros por Twitter en este momento y por Facebook y prontamente después que terminemos la emisión va a aparecer en YouTube en arroba en noticias Chile y en Spotify radio AND Chile y en otras plataformas que no son muy conocidas pero que nosotros como es el Google Podcast en su podcast está radio AND Chile ya sabe ya señor Vitor para que si usted si usted le gusta que le vean las pelotas y seguir sometido seguir cagándose pidiendo limones y pidiendo los préstamos y sin salud sin educación sin jubilaciones bueno siga votando por la derecha hasta el fin de los tiempos coma caca ¿te acuerdas hoy día que pasamos en el metro a mí me da mucha cosa de repente en el metro ese señor que cantaba hoy día cantaba tipo Adamo pero no era Adamo y que se nota que estaba como muy atrincherado porque eso no le pasa a él le pasa un montón de gente y yo digo esa persona entenderá todo esto que nosotros explicamos tenés que cantarle como a Adamo por tonta entenderá imagínate andaba pidiendo una moneda y nadie le daba moneda claro y los que le tienen metido el anticomunismo son los que lo tienen cagado se pone viejo claro porque en un país comunista perdona pero en un país comunista la salud la educación la jubilación la vivienda se la asegura el estado es gratis un derecho revolucionario aquí no es negocio si usted tiene plata se salva si no tiene plata cagaste te mando saludos eso es eso es eso es porque también las políticas neoliberales que privilegian el interés individual o de las empresas por sobre los de la población por supuesto tenemos por ejemplo un super nadie le ha puesto coto al precio de la de la de la tierra para uso de edificaciones sino que sube según lo que el mercado termina estamos a cuatro los precios internacionales el precio internacional de los cereales el precio que se ve aquí es el precio internacional y en todas partes lo mismo claro entonces a cualquier empresa monopólica se le ocurra subir el y el trigo porque hubo más agua y hubo más producción de trigo claro antes antes había mucha más facilidad cuando teníamos un mercado interno nos estábamos tan abiertos a la economía externa había posibilidad de tener alimentos mucho más baratos exacto incluso de mejor calidad exacto sí porque ahora es horrible no voy a dar fe que está mala la cosa de cosas no y las frutas las frutas a los tres días se pudren está horrible uno durando uno durando de conserva a los tres días ya estaban pudridos la palta también se deteriora muy rápidamente tenés la comida al tiro o perdiste la palta y eso es porque los procesos de industrialización de la agricultura también han ido deteriorando con el uso de pesticidas y de mantención en conservación y todas esas técnicas hacen que duren menos cuando están los agentes naturales claro entonces tenemos fruta que si no te la comes el día se pudre con alto tiro claro en cambio los tomates hacen estos tomates son tan génericos son tan génericos no si claro porque las semillas se las aportó Anasak hubo un tiempo que Anasak estuvo regalando semillas de tomate y decían ¿por qué las regalaban? porque eran transgénicas o sea perdón no transgénicas ¿cómo se llama? bien digo tienen 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 un tratamiento malicioso que implica que duren mucho más o sea esos tomates limachinos ya no existen existen pero muy cortados por eso el tomate huele distinto sabe distinto y porque además la calidad solo se ha ido deteriorando con el uso intensivo sobre uso digamos tú ya no encontráis el sabor que tenía antes las frutas porque no llegan los nutrientes porque se le agrega simplemente los típicos el potasio el nitrato y otro más pero no se deja la tierra descansar para que la tierra tome fuerza y tome consistencia entonces por eso la calidad de los alimentos yo bien decía por eso el tomate me cae mal incluso en términos yo les le aconsejo que saquen la parte blanca al corazón toda la parte blanca porque es dura y no es comestible como el de antes porque está alterado genéticamente lo hacen para durar para que duren mucho más en conserva entonces claro porque el tomate natural se deteriora muy rápido pero este ya soy vieja te va a tener que sacar la parte dura claro la parte blanda no soy tomate yo la parte blanda yo blanca yo se le es una muy buena recomendación retirarla no 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 pelar el tomate como se pelaba antes porque te puede hacer mal estamos estamos clarito porque tú le comes la parte blanca al cimentón no ya por lo mismo si el tomate es de la misma familia claro pues uno deja esas semillas aparte claro y ahora como están más genéticamente modificados entonces tampoco por estas misturas no es conveniente yo yo le quito hace tiempo le quito el tomate de la parte o no la como cuando me lo quito en un salá la parte la deja ahí a un lado claro y así no me hace mal está bueno el dato está escuchando señor auditor para que nos le dé el cáncer este ha sido el dato de su gran genetista amigo oye me tengo que ir tengo que funciones que cumplir muy bien y tengo la reunión y le agradezco la atención pero ojo pero recuerda si van al persa vio vio no se van a encontrar con cake vayan a divina pausa tampoco a trolebus o a entre compas no se confunda dale si tú tienes poca plata chico porque aquí todos los dinero te quitan el dinero pues tú ves donde los entre compas y te sirves un rico caldo que se llama el consome mejorado el consome mejorado que le dan a todos los muchachos ahí que lo compran alrededor ahí lo que están en los soldos dos mil pesos un tazón más que un tazón un pozón ¿y dónde está eso? le ponen pedacitos de este es un consomeno no es el consome que te remojan las patas del pollo y le ponen un poquito de hilancho y le ponen dos o tres pideos y la venden como consome no no este tiene sémola tiene el pedazo de choclo el pedazo es una cazuela es una cazuela es el consome mejorado y lo hace me imagino la gente el vacío entre compas esto está ¿dónde? en calle Vivo Vivo a paso de Santa Rosa justamente para tener un plato muy popular al alcance de los viejos que no tienen para comer que tienen muy poca plata para pagar porque se ponen en la afuera a eso no les va bien porque el comer es súper claro o a veces para los abuelitos delicados claro entonces el otro día me tomé uno abuelito delicado ¿y cómo está? oye pero ¿sabes que entonces no es broma decir que con cinco lucas van al pez a día y pueden tener un excelente almuerzo claro sin por supuesto la ensalada pero claro dos lucas dos lucas con dos lucas que hay más o menos bien y está entre compas está entre compas así que es el dato el chip que le damos para ir a entre compas es un lolo que anda con poca plata va y dice la chiquilla vamos a comer un caldito después de después del motel después del motel pero anda con poca plata no después del topete del motel de todo de la mañana llegan con el cuerpo cortado ahí con el repanto para componer la claro la caña claro así que va a estar es bueno el dato ese yo no lo he probado yo me asombré mucho cuando me dijeron si quería un un consomé mejorado y en la misma y dije ¿cuánto sale? tres lucas no, que fue dos mil igual pero me salió un caso de cocotito dos mil igual que qué dos mil igual que el consomé normal ah, que el consomé normal claro viene un plazo de cocotito pollo un choclito papita y es mucho más es como una taza es mucho como una taza y media de consomé así que señor auditor vaya vaya sábado, domingo, festivo claro y ya sabe el que come más pescado no se va al cielo no señor el que se va a ir al cielo el que cumpla la palabra la palabra de cristo aquí que echó a los mercaderes del templo a garrotazos los mismos mercaderes que votaron por el rechazo y recuerden que el señor santo no era tan santo era más villano que son claro eso tienen que recordarlo que el bonito que dio que fue gracias a los parlamentarios de izquierda porque quería dar 40 lucas de IFE y el resto fue plata suya que sacaron de la AFP así que no se mueve mentira y que era muy ayudada por los abogados como Hermosilla y los directores de la policía de investigación exacto nombrados por él mismo se llama instituto y contacto bueno nos vamos ya Carlito un placer haberte tenido y nos encontramos una próxima oportunidad gracias Cecilia gracias a los miles de auditores que tenemos gracias a los que nos echan chuchas también gracias a los que nos aplauden porque esos son los hombres libres los que nos aplauden los que creen en un mundo mejor en los valores en los principios en la moral y no solamente en el dinero en el vil billete en el becerro de oro en otras palabras y recuerden viene el santo vean Jesús de Nazaret pero siéntense a verlo completo que va en dos o tres tramos y pongan atención y verán que quienes crucificaron a Cristo lo condenaron son los mismos que hoy día están a cargo de las policías de las fuerzas armadas y sirviendo al mismo sector al sector adinerado corrupto ladrones pungas criminales mutiladores y sinvergüenza además de usurpadores tengan ustedes muy buenas tardes buenas tardes Cecilia ok buenas tardes ANB la radio de todos ANB la radio de todos host i a la radio de todos Gracias por ver el video